La historia quería contar mis aventuras y haces que realicé por soñar. Por la intención de aprender de otras culturas, mi afición por viajar es mi locura, buscando mi horizonte en los que podré ver el sol de la mañana. Soñar con tan solo una mochila, pa' que quiero más fortuna. Peñando los continentes, la raza, la gente, estos son los corazones, historias de amores. Por más. Por más. Por más. Y estuvimos en, y estuvimos en la tierra de Perú. Y pisamos la Argentina, Maradona es su pancina, el fútbol es su pasión. Peñando los grandes con los tangos, yo prefiero un buen fantanto, porque yo soy español. Con su acento con boludo, si a ti te llaman boludo, ¿a qué tonto eres tú? Y esa carne va yo brinda, yo prefiero la reñita, porque yo soy andaluz. México, 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 México. Si tú pruebas un tequila, todas las penas se te quitan, se te olvidan con el pan. México, México, México. Cuando pienses en su frontera, con tequila y con tranchera, todo te sabe mejor. México, 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 México. De México hasta La Habana, me vine con la alegría. Me cita el niño, tu orgía. La noche dirá, mañana, tu bandera a ver si te van. La miseria es igual, para que no la patria. La vida es un solo dinero, poderoso caballero. A cantar la bandera de equipo. La mamá está ahí, con bandecito, cabía en la bala, con pasadero. ¡Ole! América... América... Todo un inmenso ángel, pero esto es América. Cuando dio mi suerte, el suelo de América. México... U.S.A.D. Lleva en su sí al demonio, Decarahí. La reina del petróleo Que suya aquí fluir Avaricia sin fin La nación para mí Que se burla de ti África la abandonaba Como siempre pisoteada Te robaron tu corazón Y te dejaron sin alma Por la sonrisa de un niño La reina dio lo que fuera Que no hay cosa más práctica Que de hambre se nos muera Me gustaría ayudarte Como a solidario Por anunciarte una vez Y sin bandera Poderte abrazar A Europa Llegué a la tierra del sal Si quieres salir Te tienes que abrigar Pocú, su ciudad Es un sitio ideal En su casa rosa Tu templo hará Y a Grecia Llegamos hasta la isla Desamos con los hijos Santo y Jesús Mujeres en Pichini Las aguas del marejero De mi conozco y deseo La región de tanto Dios Es la hermosura de sus noches Disfrutando En Italia Y es que allí queda Moré De una virgen La ragazza Que me derría Sus pies Me soñó De su amor Producto De la pasión Esa chica Y cada una Me robó el corazón Pero pronto acabó Y por otro me dejó Conoció a otro A mí Otro que ella me falló Así yo decidí Que el amor no es para mí Soy un alma solidaria Hasta que llegue mi fin Soy un alma solidaria Hasta que llegue mi fin Soy un alma solidaria Y ya que llega Su pie Y ya se le pide el voyagero Con su mismo gran caballero Siempre ocurrido algo más Que en un momento que pasa Recorro todo el mundo entero Y si me dieran a elegir ¿Dónde vivir? Para la regiría Que me saca desde el 4 Por la que yo moriría Esa calle de mi pueblo Por la que yo moriría Pero le pido a tu lado Voy a estar Siempre cada año Cuando llega el carnaval Yo aquí te quiero Cada año un poco más Aquí estoy Aquí estoy Un año más Un poco bien en el suelo El respeto y la unidad Por la gente de mi pueblo Y viajamos sin parar Y regreso para darte Mi caricia para darte Todo junto conmigo Todo junto como antes Soñé Que tú eres mi sueño Mi felicidad Con su suelo Que nunca llegué De la buena cuna De mi violación Por eso no hay nadie Que pueda volar Que tú eres mi sueño Mi felicidad Mi felicidad Que tú eres mi sueño Mi felicidad Y si me liberas De la buena cuna 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 Esa calle de mi pueblo Por la que yo moriría ¡Aplausos! ¡Aplausos!